amigos miren tengo aquí dos mujeres tabasqueñas chila y alicia y alicia oye chile y alicia que lo que van a mostrar a ustedes y para el chorote el chorote porque aquí está abajo se le dice el chorote que el fosol que se hace con cacao y aquí está el maízito para molerlo se revuelve si se revuelve el cacao con la masa en la masa y que se le agrega este cacao ya se se muele se muele y después se amasa la masa pero aquí es por sol pero que es el pozole es un guisado o qué es no pero qué es es para es un agua fresca un refresco esto es un guisado no no qué es un chorote es chorote para cuando vienen los que vienen de barret para darle su pozole que digan ya ya está el pozole viene fresca ok y le ponen hielo sí pero yo quiero ver pues como como se muele el maíz como se va para la tortilla y vas a dejar un poquito para el pozole pues a ver cómo huele y eso mira los niños así van aprendiendo también a hacer el pozole como te llamas tu reina 11 11 oye moze a ti te gusta esto te gusta el pozole la verdad bien aquí ya se está volviendo el tamal se revuelve mucho quebradito la tortilla no 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 se espoja se tienen que se tiene que salir la masa reza cada sino ahorita se se amasa y se vuelve otra vez a echar al molino para resacarlo échele échele y se está moliendo el mis tamal tamal para las tortillas para las tortillas nombrar todos nosotros vállamos ha una llamar aquí que y las mes que las todas aquí y para el pozo también esta masa no sirve para también está moliendo más primero de la masa para las tortillas se puede mover la masa de las tortillas para que se revuelva exactamente aquí creo que va a ser usted señora ¿Qué va a hacer usted aquí ahorita? Amasar la masa para resacarla. A ver. Dime agua para amasar la masa. Dime agua para amasar la masa para amasar la masa para amasar la masa. Dime agua para amasar la masa para amasar la masa. Ya está tostadito. Ya está. Ahí se ve. ¿Ya la amasó? Ya la amasaste mamá. Si otra se va a resacar para poder. Bueno, vamos para allá. Ahorita todavía. Le va a echar toda la masa. No, si no puse hoy. Má, agua, échame aquí. Ahorita. Ahorita. Ahorita se le molen más. Y no es que van a moler por seguintes. Echa de agua. Má, agua. Ay, agua. Mira, ya la está amasando. . . . . . . . . Miren, aquí estoy en la casa de doña Lupita Y está amasando Para hacer Las tortillas Oiga ¿Quién echa las tortillas? ¿Yo? ¿Usted? ¿Y si les he enseñado a ellos a hacer tortillas? ¿Si saben? Porque las muchachas De ahora no saben echar tortillas Nomás quieren andar en el Facebook Yo no Yo comí tortillas Y en los TikToks Y en el Instagram Ahí se la pasan nomás clavadas Miren Nomás se la pasan clavadas Allí en el celular Nomás les truenan los deditos Debieran de aprender Y no saben nada Mándalas a matar una gallina No saben pelar una gallina Nada Pero si se la saben tragar Exactamente Ya que está hecho Ya pregunta Mami Ya está la comida Fíjense nomás condenada Es tremenda ¿Si verdad oiga? ¿A ti te gusta la comidita verdad? Si Ay 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 Que ya está hecha la comidita Nomás se para Luego luego ¿Cómo? Oiga ¿Cómo le hacen a ellas? Ah Si Ya está la papada Ahorita estamos cociendo Un pescadito Del que te da Cuando llueve Que el agua lo trae El topén El topén ¿Cómo? Topén Topén o petén Topén Topén Ya te hicieron una ¿Cómo se te llama? Foxe Foxe Se hizo en Foxe Ya está cociendo Bueno Ahorita vemos Y para que se amasa Pa' que se Se pase en el molino Pa' que se pase en el molino Porque si no se amasa Porque la masa así se tira uno No se abomba No se cose bien el maíz ¿O qué? No Lo que pasa es que se tiene que amasar así Para la hora de Para resacarlo Para mezclarle Pa' hacer las pelotillitas Ajá Y echar las tortillas ¿Cuántas tortillas le salen de ahí a usted? Como tres No pues Ya son tortillas monstruos Ajá Y se toman bonitas Miren aquí las tortillas no son como en Michoacán Que las hacen delgaditas No No Aquí son las tortillas enormes Se llaman gruesas ¿Cuántas gruesas se come una persona? Pues nosotros que Nosotros llegamos ayer Nos comimos tres tortillas Que nos echó mi mamá ¿Cada quién? No, yo y mi esposo nada más Entre tres y esposo se comieron tres Tres tortillas O sea, una y media Sí Y un niño como ella ¿Ella se come la mitad de una tortilla? La mitad Sí, es que es mucho Sí A veces te comes una de roja Oye, ¿y con qué te comes las gruesas tú? A veces con la Con manteca Y huevito Y huevo A veces con huevito O sea, las frían pues ¿Verdad? Sí No, se tuesta Las tortillas las tostamos en una brasa Para tener una La tostamos Se tuesta la tortilla Y ahí se le pira la mantequita Y un puñito de sal Para la tortilla Para estar así Tienes que le da dos pasadas Sí Para que de bien remolida Sí Y una vez que la masa ya está Le echa sal Y se echa la tortilla Pero aquí no son tortillas Hay tortillas No, las tortillotas Sí Yo creo que cada tortilla Sí pesa un cuarto de kilo ¿Verdad? Bueno Como 250 gramos Sí, sí Son enormes Sí Hasta alguna quiera echar La quiera echar Cruza o delgada Y miren aquí Ya se va a A moler El cacao Una vez que fue Tostado ¿Listo? ¡A resale! No. ¡A resale! No. Gracias. Cacao para el pozol. Se da varias pasaditas para que quede bien remolido. Y ahora sí, el maíz, el otro maíz que se moló era para tortillas. Y ahora ya este se pone aparte porque ya se puede revolver, de ahí se trata. ¿En qué proporción, oiga? ¿Cuántos gramos o una taza de cacao por cada...? Dependiendo de lo que sea de maíz. Si no es mucho maíz, no se le echa mucho cacao. ¿Un litro de maíz, por ejemplo? Se le echan un buen pulito, como 30 o 40 cacao para que no salga muy negro. Porque ya saliendo negro amarga. A mí me gusta amargoso, eh, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? Aquí un poco, pues, aquí no lo gusta de ellos. Nada más le va a dar una pasada, ¿otra verdad? Para que se revuelva. No. No, ya este ya no. Ah. Porque este ya, como es con sol... Usted lo va a revolver ahorita con la mano. Sí. Lo va a amasar. Lo va a amasar. Terminando de moler todo el maíz que vamos a hacer. Vamos. Vamos, vamos. ¿Estás preparado por sol, amigos? Ya casi se termina, ¿verdad? Sí. Y comparto para todos ustedes, amigos, esa tradición del estado de... ...de Tabasco, la tierra del peje, pues. El ajagarto asado, dice. El ajagarto asado, dice. El ajagarto asado, dice. El ajagarto asado, dice. El gobernador, dice, el ajagarto asado, porque él es de acá. El ajagarto asado. El ajagarto asado. Y si se lo comen asado. Sí. Sí. ¿Cuánto se alcanza? Dependiendo de lo que pasa es que aquí se mete al refrigerador. Ya él se mete al refrigerador y están... Viene y visita mi mamá, ya nos invita a su motor. Ah, de ahí están sacando. Sí. Ahí. ¡Monte! Sí. Oiga, y si no hay luz, ¿cómo le hacen? Estamos en el molino de mano, pero no lo tiene mi madre, el molino estamos ahí, este es eléctrico, pero cuando se va la luz usamos el de mano a moler. Se terminó. Y ya está listo. Sí, ahorita amasarlo para que ya agarre el color del cacaíto. Sale pues. Aquí ya estamos revolviendo el pozol con el cacaíto, ya hay cambio de color. Ya. Y una vez que ya se revolvió, mezcló, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya este se pone en una bolsita para guardarlo en el refrigerador. Y ya ahí se van tomando, seguro no se ocupe. Exactamente. Para hacerlo. Para beber unos chorotes, con hielito, bien frío. Sí. No te metas a tanto. Sí, verdad. El chorote. Se pone aguado, se agria. Debe estar así sequecito. Sí. Sí, porque si le echamos mucha agua y se pone aguado la masa, aunque se guarde en el refrigerador, se agria. Y no queremos eso. Ahí está el pozol. Ya está. Ándele. Este es el pozol. Y acá de Tabasco. Este es el pozol. Y acá de Tabasco. Este es el pozol. ¿El pozol del qué dijo? Oiga, que era el pozol de qué? De con cacaíto. Sí, pero del qué dijo? Del pejelagarto. Del tabasco. Del pejelagarto. Del pejelagarto. Del presidente, que es de acá también. Ese debe el pozol. Que no nos mientan. Porque también es tabasqueño. ¿A poco a él le gusta el pozol? Sí, porque es de acá. No, yo no creo que el presidente le guste el pozol. Sí, le gusta el pozolito. Sí. Oiga. ¿A poco usted lo ha visto comiendo pozol? Sí, porque es de acá. Es de acá de Tabasco. Nada más que no lo conoce. Sí, bueno. El pejelagarto. Pejelagarto. El pejelagarto. El pejelagarto. El pejelagarto. El pejelagarto. El pejelagarto. El pejelagarto. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Ahí lo voy a licuar para echarnos un pozolazo. Sale pues. Ya, aquí está ahorita voy a hacer. ¿Qué va a hacer ahora? Ahorita lo voy a servir unos vasos. A ver pues, échale. Sí, ahorita me van a servir los vasos. Ahí va el chorote. El pozolón del Tabasco. Pozolón o chorote, ¿qué es? El chorote. El chorote. Aquí es chorote. El chorotal del pochol. Ahí va. Y ese, ¿para quién es? Para los trabajadores. Para este te acaba de llegar. Ah, para los que van allá en la mezcla. Sí. Sí. Y para mí cueros. Sí, también. Pero no que quiere con lechita usted. No. A ver, quiero probarlo así. ¿Lo quiere probar así? Quiero. Miren. Oye, estuvo lleno de esa delegación de los ancianos. Ahí está. ¿Usted vino también ahí o no? Miren. Aquí está el pozol. Deje de ver. A ver qué sabe. Miren. 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 Aquí viene el pozol de tabasco. Miren. Ok. Sabe a maíz. Niño. Miren. Sabe como a chocolate. Ah, sí. Pero se le puede agregar azúcar. ¿Hielo? ¿Verdad? Sí, también. Sí, también. El hielo. No, ya no voy a mandar a Alex a traer hielo, porque si ahorita lo mandé a traer canela Y otras cosas Imagínense Va a llegar de aquí a la noche No, así es Vierdanse también a ustedes amigos En Tabasco Hola Alex Para todos ustedes amigos Aquí con la familia López Javier En la comunidad de Madero de Villa Aldama Municipio de Municipio de donde De Comalcalco Eso es todo Saludos aquí Saludos aquí para la cocinera Aquí para Para la cocinera del Pozol Ella es mi madre Saludos para todos ustedes amigos Aquí está el Pozol No, no, ahí está el Pozol Ahí está el Pozol Saludos para el Peque Saludos para el Peque Lagarto Mira Peque Si no te gusta Me lo devuelves Aquí estamos en tu tierra Peque te mandamos saludos Y un beso Y un beso Que se venga el Pozol Y el Pozol Y que venga a comer Superlagarto Asado He dicho Un aplauso para la cocinera del Pozol Un aplauso para la cocinera del Pozol A ver, dígame la tortilla que echó No, todavía no he echado ni uno No, pues Tráigame la que echó Su madre El Peje Porque vengas a comer Tu Peje Lagarto Asado Y la tortillota Ahí Topén Ahí Topén El Topéncillo también Ahí va Sale para todos amigos Yo sé, suscríbanme Conteo otro en el YouTube No, conteo en el Facebook Mi página armada La cosita Y sobre todo ¿Saben qué? Compartan nuestra música Baile, tradiciones Cultura popular Y ahora el Pozol Pozol ¿Y las? Las tortillas Las tortillas De Javier Domínguez Acá en Villa Aldama Perteneciente a Comalcalco Madero Segunda Mándale saludos a tu sobrina Mándale saludos a la gente Te mando saludos A mis sobrinos Que están Estados Unidos Ahí se me quiere Mándale saludos Para que yo me vaya A Estados Unidos Yo me voy A hacer el Pozol Allá hay que vender Pozol Hay que señalarle Al señor presidente De allá Que coma Pozol Ahí en la Casa Blanca Casa Blanca Si nos la llevamos Si, mis mejores deseos Para que el pueblo de Estados Unidos Llegue A la reconciliación Y coma Pozol Aquí si quiere venir Con la familia López Javier Que se vengan Que se vengan Arre macho Adiós ¡Gracias!